Gracias Antonio Río querido ¿Cómo dejar de amarte mi amor si vives en mi corazón? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, lo voy a hacer ¿Cómo olvidarte? Ya eras mía Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si veras cómo duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo dejar de amarte? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte con ti suspensión? ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa Como quisiera verte verte una vez más Ah, 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 ah